Hola, 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 sí, para los que no pudieron seguirme por la, un poco más temprano, este, este, ya podéis, este, ahora conectarse para la clase que los que faltaron para el, en horario de las 4, ¿vale? Bueno, por ahí, a mi amigo, a no, yo, Ligny, Francisco, yo, Ligny, Francisco, y, esto es lo que me hace, y esto no me tiene, que no me dice, que no me dice, y, esto no me dice, y, esto no, si me dice, entonces, entonces, que no me dice, y lo doctor, Como cuanti, si quieren escucharme, pueden, digo, si quieren preguntarme, pueden hacerme preguntas respecto a las clases pasadas. Yo con gusto les puedo responder. En sí, ahora estoy transmitiendo para los que a primera hora a las cuatro de la tarde no pudieron estar presentes, ahora lo podéis hacer. Bueno, igualmente podemos repasar algunas cosas que ya hemos visto, como en este caso lo reverencial, los pronombres personales o algunas oraciones como más prácticas. Bueno, justo ahora a los que están en mi canal, podéis ver. Y voy a poner como más ejemplos más prácticos y simples conmigo mismo. Bueno, ya les compartí el link para los que no pueden encontrar mi canal. Ya les he compartido en el grupo. Bueno, ahora les voy a enseñar como más respecto con lo que me conforma mi cuerpo, como en este caso, mano, le digo, no más, no más, mi mano, no más, mi mano. No más, no más, que significa mi mano, no más, no más. No más, no más, no más, no más, no más. Ahora, y se escribe, no más, no más, no más. Y después, no más, no más, que son dedos de la mano. Bueno, en este caso ahora, no ishten zoyo, no ishten zoyo, que son cejas. No ishten zoyo, que viene siendo las cejas, ¿verdad? No ishten zoyo, no ishten zoyo, ah, no, mis cejas, perdón. No ishten zoyo, mis, o ishten zoyo, no más cejas. No ishten zoyo, no ishten zoyo, que son mis pestañas. Ahora, no ishten zoyo, que son mis pestañas. Ahora, no ishten zoyo, que son las cejas, no ishten zoyo. Nonakas, 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 nonakas es, nonakas es mis orejas. Nonakas, o nonakastli. Nonakas. Nonakas, mi oreja, nonakas, mi oreja, nonakas, igual mi oreja. Nonakas, mi oreja, nonakas, mi oreja. Mis oreja, mi oreja, mi oreja. Noishten zoyo, noishten zoyo, significa mis oreja, mi oreja. Mi oreja. Mi oreja. Noakas, noakas. 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 Y Noshayak es mi cara, mi rostro. Y Noshayak, ya muchos saben que es Noshayak, Noshayak. Mi cabello, mi cabello. Noshayak. Noshayak. Y después Noshayak. 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 Ah, ok. A vejila, sí, estoy transmitiendo, no sé qué pasa con tu... A ver, te la voy a compartir de nuevo. Es que alguien me está preguntando si estoy transmitiendo. Claro que lo estoy haciendo, se lo voy a enviar de nuevo. A ver. Sí, sí. Sí. Loco, no creo que me censuré. Sí, no sé qué está pasando. Ah, ok. Qué raro. Bueno, según yo sí. Sí, pues hay gente que me está viendo, pero no sé qué pasa con algunos. Bueno, ahora no son, no son que le dije, que es mi cabello. No ten son. No ten son. No ten son. No ten son. No ten son es barba. No ten son es barba. Barba. Bueno, no todos tenemos a veces, pero algunos que sí tenemos un poco. No ten son. Esto es no ten son, ¿vale? No ten son. Barba. Buenas noches, José Rufo Avalos. Avalos. ¿Cómo se dice? Tengo hambre. Ni mayana. Para decir, cuando tienes hambre, ni mayana. Ni mayana. Tengo hambre. En un ratito les voy a contar una leyenda, ¿vale? Para que duerman tranquilos, un poco más a gusto. O quieren uno de terror, también puedo contar uno de terror. Ni mayana. Tengo hambre. Ni mayana. Ah, sí. Bueno. No ten son. Sí, es mi barba. Perdón. Aquí me faltó. Gracias por la corrección y la observación. Quiere decir que sí están atentos. Cecilia. Qué bueno. Vamos a ver. No ten son. Ten son. Sí, ten son. O ten somit. Ten somit también es como la barba. Otra cosa. A ver. Esto. Noxi. 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 Mi pie. Noxi. Mi pie. Noxi. Ixi. Y pie nomás. Ixi. Nomás pie es. Ixi. 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 Y los dedos del pie. Los dedos del pie. Es como. Ixi. Ixi. A ver. Dedos del pie. Dedos del pie. Ixi. 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 bien. Y Notlanquash es como, Notlanquash viene siendo esta parte, Notlanquash, como se dice en español, perdón. No me acuerdo, a ver. Notlanquash. Y Nomets, Nomets, Nomets es mi pierna, Nomets, 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 mi pierna, Nomets, mi pierna, ¿vale? Y, y mis nalgas, mis nalgas es Notchintamal. Notchintamal. Chintamal. O Chintamali. No, bueno, no, bueno, mejor Chintamal. Notchintamal es las pompas. Pompas, mis pompas, no. Mis pompas. Notchintamal. Mis pompas. ¿Vale? Es un poco chistoso. Notchintamal. Notchintamal. Mis pompas. Notchintamal. A ver, ¿qué más? Deja. ¿Cuál va a spoiler? Sí, cualquier duda, comentario, me lo pueden hacer. Y también, es que no sé si... No, bueno, voy. A ver, es que no sé si mi internet es el que está fallando, tal vez, puede ser. No, pues, todo bien. Pensé que era mi internet. Sí, está todo bien. Pensé que era mi internet. ¿Quieren que les cuente una leyenda? Una leyenda. Aquí estaba mi libro. Por aquí está. Voy a contarles una leyenda. A ver. A ver, ¿cuál es? Para que estuéramos un poco más relajados. Ah, faltaba algo. No, nej, nepil. No, nej, nepil. No, nej. Ne, ne, nepil. Mi lengua. Mi lengua No tenchipal No tenchipal 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 De las orillas como bueno viene siendo El labio Mis labios Mi labio Si mi labio Si mi labio No tenchipal No tenchipal Si bueno puede ser Tanto en todas partes tal vez Porque yo según tengo un plan Pero es como la sobresaturación Por ahora como todo el mundo está conectado Estamos conectados digo Y así como se medio corta No No tenchipal Mi lengua No tenchipal Pues es mi labio No No achiquil Viendo siendo esta parte No achiquil No achiquil Como mi costilla Perdón Es mi costilla No achiquil No achiquil No achiquil No achiquil Achiquil No ajchiquil, ajchiquil es mi costilla No ajchiquil, mi costilla Sí, justo, se supone que están guardados Pero no sé si aclarar por hablar un poco más De lucha al final del video No sé si YouTube censura esas cosas Espero que no, ¿eh? Porque más lo debería de hacer No ajchiquil, mi costilla Bueno, si quieren les voy a contar un cuento Una leyenda Ahora podéis dormir un poco más relajados Voy a buscarlo y se los voy a contar Me las sé algunas de memoria Pero aquel rato sí conté una Como no la vi del libro Pero a ver, ahora voy a buscarlo Sí, 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 sí Bueno, ya lo encontré Aquel rato les conté como una montaña sagrada Del municipio de Jiritla, en la Huasteca Sobre el cerro Huitmalotepet Ahora les voy a contar Ah, y ahora sí les voy a contar uno Sobre como el respeto que nosotros tenemos Cuando vamos a cazar Vamos de cacería, ¿no? Les voy a contar primero en Nahuatl Eso lo escribí un compañero, un amigo De la comunidad de Itzacapa En Jiritla Él se llama Efraín Reyes Juárez Él es de la comunidad de Itzacapa Y su leyenda se llama Tlapehuanig Tlapehuanig significa cazadores, ¿no? O los que salen a campear Como salen de cacería Se, Tlapehualisi Tlempano Ipan Ome Iknime Tlapehualayan Ipan Teyohuali Pemoshko Dice Dos Ah, este, bueno, dice Hace una vez Se cuenta que pasó Que dos hermanos cazadores En la comunidad de Pemoshko Sí, son dos hermanos en este caso Ome Masehualmen Ome Masehualmen es dos personas Tleya Pakistinenkin Pakistinenkin Tla Tlayuba Tlapehuan Huachuatitlán Huachuatitlán Ni Una vez que no arancen A ver, pero va siempre como, grabé Quinitzkiatla periodo Tleinkatli Kinin fly Aldeikun Dice que Dos personas Que salían como La noche A cazar A campear Y andaban Cazando animales, ¿no? ¿No? Con sus perros, que llevaban un rifle o algo, ¿no? Para cazar, que en este caso que se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. Con sus perros, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle, que en este caso se refiere más a un rifle. ¡Aunas! 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 y la campan las encauato nepa tpeos y ni campan aquí que ni pan o pampa ni la peguan y son clásicas tienen que cuando tienes en el día la peje la piel y tren que metiste días que no para y ni ni no millo y ni no mía que sentiste el tías con queman me aquí es que wikas campase de shakali que wikas tamale o patlach we know what she was set la htoli iwan paya kistos las kamat kiki kistos las kamatili y panidlal tepacli ni cama la matizzi la matizzi kine maktia katli ini nashka ni la pierna kine ni maktili a mitla pierna wakia pa amotlen kimpanos iniquantin wainichichiwa wankia pa wakiasen la peguati kine kikwalikasi y nintla flama wank lakopulisi i kakuali y nincha bueno esta esta leyenda se refiere a unos campeadores pero no se los voy a traducir ahora en español en coyokamanali que es el idioma de los coyotes bueno es algo un poco despectivo pero así nosotros siempre decimos no como la el idioma del extranjero a ver es que me están escribiendo como personas nuevas que se quieren inscribir el curso bueno campeadores es una historia basada en la vida real de dos hermanos que se dedicaban a cazar en la comunidad de temosco es una una de gilita dos personas siempre salían de noche a campear en el bosque atrapaban animales que encontraban iban con sus perros y sus rifles a veces mataban tejones tuza real armadillo perros del monte mapache tigrillo y otros animales a veces los atrapaban vivos los cachorros los cachorros y los llevaban para cuidarlos y a veces la gente les pedía y hacían truque una vez atraparon un tigrillo cachorro y lo llevaron a su casa le daban carne de pollo y conforme iba creciendo a veces quería morder a los perros y hasta los niños chicos esto les hizo pensar en lo justo y decidieron regresar al bosque porque les salía caro comprarle carne de pollo siempre salían a campear pero una vez cuando iban llegando en lo feo y escarpado del bosque los perros se encontraron tejones y los siguieron hasta una cueva sin darse cuenta que más abajo había un sótano les dieron los le siguieron a los tejones y ahí cayeron nuestros perros ya nunca regresaron y ahí murieron cuando llegó el primer campeador y se asomó se empezó a sentir mal y como se se mareó al llegar el otro y al verlo así no supo qué hacer y se regresó a su casa contó a sus padres que qué es lo que había pasado entonces su mamá empezó a hacer comida como tamales y otro tipo de comidas y se llevaron las ofrendas hasta donde el otro hermano se había quedado llegaron lo presentaron esparcieron el aguardiente con comieron y cenaron digo cenaron dieron las gracias y entonces el otro campeador volvió a la normalidad y que y quedó liberado regresaron con bien una vez que hicieron el rito de acción de gracias esto le pasó así a estos muchachos es porque lo hacían como pasatiempo sin conocer las las reglas de los campeadores sólo lo hacían por jugar porque los verdaderos campeadores ellos juntan los huesos de los animales atrapados y cuando ya tienen juntado bastante se lo llevan en los peñascos al lugar donde atrapaban los animales llevan tamales o patlaches aguardiente y hacen un ritual y así el dueño o dios de estos animales les entrega el permiso y así no les pasa nada a los campeadores ni a sus perros y así cuando vayan a campear es seguro su cacería y de regreso a casa con bien si eso es muy realmente nuestros abuelos nuestros padres siempre nos enseñan como el respeto a los animales a la naturaleza a la madre tierra en este caso pero siempre así cuando uno se dedica a campear o ir a pescar queman días y la maja natia omigían de pica tías y quizás buen días aquí tenemos la piel sin este tienes que cuando vas a lo que dije es cuando vas de pesca vas a pescar peces o básica sería siempre tienes que pedir un permiso antes de salir de casa no es como un ritual que que haces pidiendo invocando a los dioses o a los dueños en este caso al dueño no sé de los animales del bosque y tienes que hacer con mucho respeto no ofrendar algo pedir permiso para que ellos los mismos dioses que estén enterados que vas a esto porque si no puede pasar cosas no como te puede pasar cosas por hacer esto porque hay veces no mal lo hacemos por hacerlo y no se trata de eso porque también como los para nosotros no sé los animales tienen un dueño que los cuida a un dios que los cuida también y tenemos que respetar esta parte y cuando queremos algo es como pedir permiso para poder tomar porque también como cuando esta acción que regresar los huesos de los animales es como es unas es más que nada por respeto al espíritu de los mismos animales que nosotros ya hemos también comido porque no no y atrapado igual a los peces no del río del arroyo o del mar no también podría ser es como pedir esta este es como hacerle entender que el dueño que vas de buena manera el que el que cuida a los animales que se ha enterado más que nada es lo que nos enseñan les voy a leer otro que también está padre no bien libro es que bueno este libro se los envía al grupo es igual el que no lo tiene me lo puede me lo puede me puede escribir por whatsapp y se lo puede enviar no es un libro que puede aprender como esta es de la variante de la huasteca potosina pero precisamente de las comunidades de de jiritla hay como es que hay varias y todos son muy buenas les voy a contar uno de ashkualtlacat pay y caguayo que es de kirino hernández era él era un señor de ahí de la comunidad de extuapan muy buena onda la verdad ashkualtlacat pay y caguayo quiere decir que el diablo y y su caballo se tonali se me hace igual y ya estoy a tequipa no a pajiteki así tu dicha si ya esto muy el cuy mo se wist la mapan vamos mo si ya es quechas o a quemam mo se win así to se tlacat mo se wist el pay y caguayo y tras paloto o a kilquilla que niis que ti itstok no pa mas iguale kinin kinankili ni si ya esto ni así koyo ni astuyan ni tequipa no a nani wala ni mis la nevi tia sen seigil hui mitotili nepa te yowali pochla no pa mas iguale kininankili tla walweka wana nani si ya esto wani mayanto amu walis nias inka kinehki inka kinehki si mo ishkui na nimitz namitz wikas pano kawayo nepa te yowali pochla wani nimitz nimitz kouwiliti tla kwali wansempa nimitz walikati tla nkiampa wakati yasem kinankili pa mas iguale si ya esto si tlasko pano kawayo wano pa tlakat kilkwi si tlasko a mixteiyol pan panino kawayo tla walmutlalo a chikawak kema asito kampa ilkuchistoken kilkwi si tlapo muxteiyol tia si koya nopa mas iguale si ya esto a mukimat kitlanes nenken nopa tlakal pa ikawayo kilkwi nikan nikan teshia teshia shimokuwiti no shimoku tlawi no kawayo wani ka el tok tomin tomin shimokuwiti no kawayo si ya esto si ya esto kita chikito kalakito que atle a mixto ti hayan oa ni mayan peke mo ilguian ni mayan kimictiken sema sehual sema sehual mixto a ti no pa tlacal yayawik ni mayan pan kiski wankil kwisto no pa mas iguali si asto no pa mas iguali si asto tía ceja amo cuali ni ilfuimito tili srawer mo vilanan a man tía sen sehuto toye wali i dal kampa no unka ilfuimito tili srawer mo kawayo wan si chauka muishteion wan si motla skili kwali tlamo ti wetzis no pa mas iguali amo kimatki tlan motlalo inon kawayo inon kawayo san keman inon tlacal kay kawayo kilkwi ma kitlapo ishteyon pampa tía si koha keman asistok mistosti nemi miak mas igualmen no pa tlacal yayawik kilkwi ama nikat eschia nani kalakiti kampa ne mistostiang wan imantzi ni wans keman kitak seweyi tlacal yayawik wan kwa eskapanti san esiha san esiha no chipa kitzong pano katli mistosti nemi nimayak peski kinzontas tlacal katli mistosti aya wan nimayak peski mawilana pano paikwi mito tili kin miktiktin kin miktiktin kin miktiktin kin miktiktin matla klimasegualme no pa tlacal kai pesce ya yayawik nimayak pan kiski wan kilkwito no pa tlacal siyato tia huijak amo kuali ni ilfi mito tili shikita san mo wilana shi tlacal pan no kawayo wan tia hui wan shi tlacal mo ishteyol mo ishteyol no pa masi wali mo ishteyol no pa masi wali siyato amo kimat kile nenen kin keman kilkwi shi tlapu mo ishteyol tia sikoja tia sikoja mocha mocha timo melawasen seyok tonali wan nopat lacal ya yayawik jaski kemamotezki kochis kine nenekuli nopat amo kuali tlacal nopat tzinchikilol katli ot tzinchikol katli waya jaski ilfi mito tili ni tlastol kamanali nelia pan no nopat masi wali siastok nemito waya tlacate kolor kampa okayaya nopa il huemito tlis bueno es una leyenda que lo escribió nuestro amigo kirino y solo ahora se los voy a traducir al español que dice que dice así el diablo en su caballo un día una persona había ido a trabajar y llegó a su casa muy cansado y pensó en sentarse afuera de su casa para descansar cuando ya se sentó llegó un hombre montado en caballo lo saludó y le dijo ¿cómo estás? esa persona le contestó estoy cansado acabo de llegar había había ido a trabajar yo vengo a invitarte para ir a un baile en la comunidad de Potsdam esa persona le contestó está muy lejos y yo estoy muy cansado y tengo hambre no podré ir no hay problema piénsalo yo te voy a llevar en mi caballo te compraré comida y te voy a traer de regreso si es así vamos le contestó la persona cansada sube a mi caballo le dijo el dueño del caballo cierra tus ojos tus ojos porque mi caballo corre muy rápido cuando llegaron donde está la fiesta le dijo abre tus ojos ya llegamos esa persona cansada no supo si caminaron el señor del caballo le dijo aquí espérame cuida mi caballo aquí está este dinero compra tamales y coma yo voy a entrar al baile y ahora regreso lo vio entrar donde bailaban y vio que se hizo un señor muy grande con ropa negra y con un sombrero empezó empezó a golpear de la cabeza entre los que estaban bailando así y empezaron a pelearse entre todos luego mataron a una persona que estaba bailando esa persona vestida de negro salió enseguida y le fue a decir a esa persona que estaba cansada vámonos no es bueno este baile se pelean se pelean mucho ahora vamos a otra comunidad de hidalgo en la huasteca hidalguense donde también hay fiesta sube a mi caballo y cierra tus ojos y agárrate muy bien porque si no te vas a caer esa persona no supo como corrió el caballo solo le dijo que abriera los ojos porque ya habían llegado cuando llegaron ya había empezado el baile había muchas personas y estaba y esta persona vestida de negro le dijo ahora me esperas aquí yo voy a entrar al baile y ahora regreso cuando vio esta persona vestida de negro muy alto solo él sobresalía entre todos los que bailaban y luego empezó a golpearlos golpearlos de las cabezas entre los que bailaban y luego empezaron a pelearse en esta fiesta mataron a 10 personas esa persona vestida de negro luego salió del baile y le dijo le dijo la persona que estaba cansada vámonos no es bueno este baile solo se están peleando mira sube a mi caballo y cierra tus ojos esta esta persona cansada no supo como caminaron cuando le dijo abre tus ojos ya hemos llegado a tu casa nos vemos otro día esta persona vestida de negro se fue y cuando se acostó a dormir esta persona cansada pensó que ese no era una buena persona que es el diablo con el que fue al baile esta historia en verdad le pasó a esta persona cansada que fue a la fiesta donde hay baile con el diablo colorín colorado este cuento se ha acabado si es una leyenda muy típica de nuestras comunidades que se cuenta no sé si en todas las comunidades indígenas se cuenta pero es una que nos cuenta por lo regular nuestros nuestros padres o nuestros abuelos y así se ha ido transmitiendo de generación en generación claro hay veces cambia un poco o a ver si le agregamos como siempre le echamos más crema a los tacos a ver si hay gente todavía bueno les voy a contar la última para que duerman bien digo como cuando estamos niños y queremos que nos cuenten leyendas o cuentos hay unas un poco más a ver el templo es que hay muchas de hecho las escriben la mayoría los niños y los dibujos también igual lo hicieron los niños como fue recomendación mía que los niños tuvieran su participación desde el arte que ellos hacen y como lo plasman a veces dibujamos y se ve como cuando somos niños y tenemos esta manera de interpretar las cosas pensado desde como niño no como adulto a ver es que hay varias voy a buscar y chate cuá que a ver si este libro si lo quieren lo pueden buscar en internet se llama narraciones en agua el de jilitla y y lo pueden buscar en google les voy a contar el de Huitzmalotepet lo escribió nuestro compañero Pedro Ríos de la comunidad de Pilateno Huitzmalotepet Huitzmalotepet díptuá el de Huitzmalotepet su la 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 su 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 la 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.